56 y 25 22, 56 y 25 Ya están en esta celebración Pasa por favor Adelante, eché ganas Pásenla suave Y si en la anterior Pasa ganas, imagínese esta Tiene que ponerte más hoy ¿De acuerdo? Mario, que vende esa fórmula Hazle por qué ¡Vamos! ¡Échala, mi hielo! ¡Échala, mi hielo! ¡Échala, mi hielo! ¡Échala, mi hielo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.